Empecé a la policía en el 2006, sana, porque te hacen estudios para ingresar. A partir del 2006, yo ingreso a la policía científica por haber estudiado criminalística. De ahí me desempeñé aproximadamente hasta el año 2015. Todos esos años sufrí hostigamiento por parte de un superior. Como un hecho muy grave de todo lo que sufrí, estando de guardia, se suicida mi hermano, quien también era policía. Y este jefe me exigía que el lugar, mi lugar, era estar haciendo la pericia en el lugar del hecho. Y era como elegir, o me iba con mi hermano o me hacían un abandono de servicio. Me fui con mi hermano a la ciudad. Disculpen si yo lloro porque es como muy fuerte. Cuando terminé la necropsia, que tuve que ver, solicito, porque ya había llegado la morguera para trasladar el cadáver de mi hermano a Junín. Yo soy de Junín. Solicito que alguien me asista, porque yo estaba uniformada, sin mi arma, mi uniforme manchado, imposible que yo pudiera viajar en un transporte público. Me respondieron que vieron que me venía. Tuve que venirme dentro de la morguera, sentada al lado del cadáver de mi hermano en una bolsa de nylon, hasta Junín. Dios mío. Todo el hostigamiento que yo sufrí durante todos esos años, después de la muerte de mi hermano también. O sea, sino que me dieron un infarto. Estuve parte de enfermo hasta el año 2014, con todo lo que es el postoperatorio, por una operación a corazón abierta. Cuando me reincorporo, ese jefe que me hacía ya no estaba, porque siempre hacen eso, los sacan de los lugares y los resguardan. Bien, Marcela. Duro el relato, ¿no? Lo que uno escucha es. Es muy duro. Y sobre todo continúa, porque una nota bastante extensa, que duró durante siete minutos por lo menos, donde termina contando, por ejemplo, que ella la manda a la balística y en realidad no podía ejercer ese trabajo porque estaba operada en el corazón, digamos, una vez que se reintegra la manda a la balística, un trabajo que ella no podía hacer por tema de fuerza. Cuando ella terminan mandándola, ella pide un pase a una comisaría, donde hacía un trabajo mucho más tranquilo, menor y sin fuerza, y sin embargo, cuando estaba cumpliendo ese servicio, le llega directamente, que está a la disposición del Ministerio de Seguridad de la provincia, que directamente la dejan fuera de la fuerza policial por la discapacidad que tenía. ¿Qué pasó ahora? La Inspección General de Seguridad ha comenzado a actuar de oficio en esto, y lo primero que va a pedir, y secuestrar, bueno, Matías, vos estuviste esta mañana con Marcelo Puertas, le hacía justamente la nota, lo que va a pedir es que hay que acreditar todo lo que ella dice. Por ejemplo, si es verdad que la mandaron o no hacer la pericia al cuerpo de su hermano, que eso no debería haber ocurrido nunca. Después, si todo esto que vino posterior, digamos, la depresión y todos los problemas que tienen que ver con lo cardíaco, operaciones y demás, tuvieron que ver con una situación de hostigamiento, es decir, que hay que acreditar los hechos, y a partir de eso vamos a ver qué pasa con el jefe policial. Así que vamos a escuchar ahora a Marcelo Puertas, de la Inspección General de Seguridad, nos decía lo siguiente sobre esta denuncia. Vamos primero a secuestrar toda la documental. La documental es las constancias de la recepción de la orden por parte del Ministerio Público Fiscal Interveniente, el fiscal interviniente en su momento, que da la orden a la policía para que se haga la pericia, vamos a tomar en cuenta quién recibió esa orden y quién le determinó la orden a esta oficial para que hiciera la pericia. Eso no solamente está en los libros de novedades, sino también está en el sistema CEO, así que en todas las órdenes que se realizan mediante las radios y que crea constancia. Una vez determinar quién le dio la orden pertinente, vamos a corroborar la existencia del expediente de la muerte del hermano. Una vez que corroboremos todos estos datos, le vamos a tomar testimonial a ella. Si no se puede trasladar, si bien nosotros tenemos una delegación en Río Gavia, en el Este, se la vamos a tomar vía forma virtual, en una de las plataformas vigentes que se puede grabar. Y una vez reunido toda esa prueba, y si encontramos verosimilitud de la denuncia, vamos a convertir la información sumaria en un sumario en donde ya se acusa a una persona en particular, con todos los derechos que le corresponden, él puede declarar o no declarar, ofrecer a abogado a defensor, ofrecer toda la prueba que considere pertinente para defenderse. Hoy ya hemos mandado a pedir el secuestro de los libros de novedades y las grabaciones del CEO de esa época, y las vamos a citar en el transcurso de la semana, vamos a charlar con la víctima para ver si se puede trasladar a Río Gavia o si no se puede trasladar para tomar la testimonial vía soporte virtual.